Me voy a pillar a la bruja Bruja ¿Cómo veo que te ha faltado? Si, mas o menos A ver No, no, no quiso Tu bruja Ya voy Despierta, hola A ver No baby, vale, emociones No No quiero atacar mucho A ver Oye Eso no se hace No, no Déjate No, no pares A ver No, que No Netitud Netitud ¿Cómo es eso? No queremos verlos Ya pues bruja Apúrate Necesito hasta acá A la una, a la dos y a la tres Ya pues Oye 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 Eso no se hace Eso no se hace Dios 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 No jude Oye Oye No, 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 que me digo No hay feto de veneno Oye ya Eso no se hace Doja No Eso no se hace No, 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 no Eso no se hace Oye, bruja, no No, bruja ¿Cómo es eso? No, ve No, 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 no Bro, bruxa Oye, bruja Eso no se hace Dibuja, eso no se hace No, no, veneno Eso no se hace, veneno Ya, bruja Apurate Oye, ya ¡De! ¡No ves! ¡Neneno! ¡No, tanto! ¡Deja de pa' mío! ¡Ut! ¡Abe! 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 ¿Qué hiciste? ¡Abe! ¡Dibuja! ¡Abe! ¡Abe! ¡Abe!